Y me levantaré la silla Y si no me bendiste 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 Yo te da Oh, oh, como dices Elito, que es una vez Fuego fuerte, que es una Quinta de fuerza Oh, 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 oh Levanten las manos los que están a ver Díganle a tu mano, yo no sé de ti Pero yo me lo voy a llevar Me voy a llevar al señor por mi casa Díganle, ¿tú también? Levanten las manos los que quieren sanitar Así como lo pido, ¿viste? Levanten las manos los que quieren sanitar Que es el Espíritu Santo Pues yo le voy a pedir a cada uno de ustedes Que se acerquen más camino Más camino Ahí, ahí, ahí Pegadito, ahí Díganle, mi hermano Díganle, mi hermana Tengo una noticia por aquí Él está aquí El Espíritu de Dios está aquí Lo puedo sentir Tú también Díganle, ¿te está tocando? Con las manos, con las manos de la derecha Díganle, ¿te está tocando? El Espíritu de Dios está aquí 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 ¡Hop! 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 Ahora me queda que ustedes se lo hacía Ese lindo hermano Díganle, mi hermano Lo puedo sentir Él está aquí Ya no tengo hambre Porque dice el Señor El Espíritu de Dios está aquí No tengoυ hace John Díganle, mi hermano ×2 3 4 5 6 7 5 3 7 ¡Hop! 10 11 10 11 10 12 12 Yo no se perdonan como ustedes decidos, yo le di esa cara a ustedes que da mas pena Y ahora veo la cara del señor que le muria en ustedes Y la cara de los ojos Digan que su nombre digan que el espíritu de mi hijo es mi padre 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 Lola, lola, lola. Y David, 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 Davidi, Davidi, como losorteitos de la madasa Y la esposad a David, oye, lo chiquito, porque David, David, Davidi, campeaba Porque David, David, Davidi, campeaba No, 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 no Veamos cómo no te quedas hermanos que esto aquí No lo dudes Y otra pilote Te saco a los gil, te saco a los gil, te saco a los gil. Te saco a los gil, te saco a los gil. Te saco a los gil... Te saco a los gil... Yo soy el primer de la guisla, tengo una noticia para mí. No me toques Que estoy a decir En el Espíritu Santo Levante sus manos Y todo el mundo que está aquí En esta sante Diciéndole al Espíritu Santo Que toque este mundo Vámonos Vámonos Víganos 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 Aún Y los dobles y tus ojos Me estoy quemando, me estoy quemando Me estoy quemando Estoy sudando, mi hermano Pero ese es tu voz Ese es tu voz De fin y total Amén Como dice O O O O O O O O Me estoy quemando 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya!